El parto de una mujer fue atendido por trabajadores de una empresa ubicada cerca al puente peatonal donde sucedió el milagro de la vida. En horas de la mañana fue llevada hasta el hospital distrital Luis Ablanque de la Plata, una joven madre que comenzó su labor de parto en un lugar inusual. Los gritos alertaron a quienes se encontraban cerca del puente peatonal que conecta con la entrada del barrio El Jorge, específicamente con la entidad de salud antes mencionada. Ahí inició el proceso para darle la bienvenida a un nuevo ser. En el video se ve el momento exacto en el que madre e hija son ingresadas a la unidad de salud. Con mucho cuidado, una de las personas voluntarias sostiene la cabeza del bebé. ¡Ay, Dios! ¡Ah, que no hay! ¡Cásele rápido! ¿Qué pasa con la madre? ¡Pari, pari, pari! ¿Qué pasó? ¡Simos más para que responden más rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Ale, vamos! ¡Dale! ¡Ale! ¿Por qué hay un hombre? ¿¿Qué puede? ¡Trabaja aquí y no sabes nada? Disculpen. Este es por acá... Por herencia, la hacen pasar. Toma un tapabocas, un tapabocas. Rápido, el tapabocas, rápido, 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 rápido. Cuando nos encontrábamos laburando, como siempre lo hacemos ahí en la planta de Chevron, en el momento escuchamos unos gritos en el puente, salimos a mirar y precisamente era la señora que estaba dando partos, estaba dando luz, estaba completamente sola, lo que hicimos fue auxiliarla con la camilla de rescate que tenemos en la empresa, llegamos, pusimos la camilla a un lado y recibimos al niño. La niña nunca, cuando la recibimos, que llegó por primera vez al mundo, lloró, pegó el grito, que es lo que se espera. En el transcurso del viaje hacia el hospital, pues siempre estuvo moviéndose, siempre estuvo contenta, gritando, entonces, gracias a Dios, todo está bien. Para las personas que asistieron a la mujer, fue un momento que siempre recordará, pues este tipo de casos no se presentan de manera habitual. Ellos calificaron la experiencia como algo maravilloso. La verdad creo que todas las personas que están en mi espalda y yo, creo que es la primera experiencia que tenemos, ver un niño nacer, recibirlo en mis manos con el compañero Alex, es una experiencia bonita, fue trasladada al hospital, gracias a Dios, tanto la niña, porque sabemos que es una niña, se encuentra en perfectas condiciones, es una niña muy hermosa, la mamá también se encuentra muy contenta, ya la recibieron y para nosotros es una felicidad. A esta hora, la recién nacida y su progenitora están siendo atendidas por el personal médico, quien verifica el estado de salud de ambas.